hola mis seguidores hoy me encuentro en la ciudad de marbella esto es provincia de málaga en andalucía el sur de españa aquí les voy a presentar en esta pequeña pero curiosa avenida hay unas gran colección de obras de dalí cada una tiene su nombre pero en este momento esta no veo cuál es el nombre vamos a suponer que voy a vamos a decir que es don quijote no perdón no quijote no sancho panza sancho panza porque don quijote estaba más adelante aquí tenemos otra escultura que se llama se llama se llama gala gradiva todas son obras de salvador dalí esa era gala gradiva esta otra escultura se llama mercurio curiosamente y aquí tenemos otra esta es una avenida muy pequeña pero muy curiosa esta no tiene nombre tampoco no sabemos cómo se llama vale acabemos otra aquí tenemos otra esta se llama se llama gala asomada a la ventana y aquí hay una pirámide muy riqueta que la hizo roberto barrios un arquitecto en 1992 y bueno seguimos esto es marbella la élite aquí tenemos a caballo con jinete tropezando curiosas curiosas esculturas el caballo con un jinete tropezando muy bien aquí tenemos si no me equivoco el elefante cósmico el elefante cósmico bastante curioso sí señor así se llama elefante cósmico esta chica se llama disque chica desnuda subiendo escaleras muy bien también aunque lo veo como un caracol ahí abajo no sé y curiosamente a no lo que les decía aquí tenemos a don quijote sentado será que está esperando a sancho panza que estaba ya puede ser vamos a ver aquí hay una chica con delfino un chico un chico es que se llama hombre sobre el delfín y así terminamos las esculturas de salvador dalí aquí en la provincia de málaga ciudad de marbella marbella bueno allá al fondo tenemos el mar tenemos una playa muy chula vamos a ver un poquito de esa playa un poquito de esa playa vamos allá que paseo esto es marbella y aquí tenemos guau que guapo esto chiquitito pepez barro pepez verde una playa muy chula marbella guau hardly me Gracias.